Estar ahí, contigo, contigo Estar ahí, perdido en la melodía Con la cabeza vacía Presión y buena ciencia, la tecnología Estar ahí, sexo y reconciliación Gracias por tu profesión Cuando no entiendo, sabes que me quiero Entro en el cielo Quiero estar ahí Entro en el cielo Quiero estar ahí Entro en el cielo Entro en el cielo Quiero estar ahí Quiero estar ahí Quiero estar ahí Quiero estar ahí Quiero estar aquí Quiero estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!